hola mis canarios hola mi youtube que tal como estáis pero que bien como siempre mira como tenemos que ya están todos metidas pero ahí lo saca a los niños mira y no hay haya fallecido tenía un hueco atravesado bueno bueno pero están todos metidos vale nada se está poniendo y prometía aprovechamiento por cierto un gran saludo a felio hormedilla que gracias a estos son rellas limpias estamos internos y mira de los palitos sueltos y que lo tenemos completamente suelto en el aviario tengo dos o tres paredes sueltos que él también hizo el experimento con feliz y he puesto este gato que muchas gracias feliz que hemos pasado un fin de semana genial la verdad si no recordáis os pondré al final del vídeo el enlace para verlo feliz hormedilla que el hermano no está en este mundo pero bueno de aquí que si no está viendo por un saludo para también la verdad un gran saludo un buen tío pero bueno la vida no te hace de pensar de que la vida pasa y punto en fin aprovechamiento aprovechamiento de nido para aumentar un 20% el rendimiento diréis cómo lo hace por mirar ya después la gente no me ve vamos a ver vamos a ver señores esto es tan sucio yo lo puedo dar en limpio yo me gusta hacer la verdad es decir cómo lo hago está en puerco puerquísimo vamos 17 8 9 10 11 12 13 hoy estamos 14 los huevos los puestos vale primero que lo que hago yo y mirando los puestos porque estoy mirando la para que me va poniendo como no como que se me está poniendo como no mira está incubando de cinco manos porque yo la va a un escalón en nido y pongo en la pelea afuera lo ve por ejemplo la 36 que está me está poniendo existe en la pelea la 32 me está poniendo y tiene la pelea adentro la 31 tiene la pelea afuera y está incubando está incubando incubando puesta está está descansando la 39 está incubando descansando y así se ve nada más a simple vista vale vamos a empezar por ahí segundo como provecho los huevos mira todos estos son los huevos que ser día y el día es el día de haber vivido el día de 3 del 23 todo esto lo menos no vean o todo esto lo pusieron por todo esto perdón no que pusieron pudieron unidades 5 6 5 6 3 5 6 4 3 mira por ejemplo la 37 y la 40 abandonaron el nido al otro día la 37 que está allí 37 esa y la 40 esa de ahí abandonar más dos más el día 10 que tenía 6 6 6 6 6 6 6 7 7 10 la 38 de la 39 nos vemos que está allá y nos vemos que ya está bien podemos ver tenemos que es que los huevos ya tenemos que ver que Es decir, tiene la 37 Tenía 6 Tenía la 39 Tiene la 37 más 2 ¿Vale? La 40, pues mirad La 40 La 40 que abandonó el nido Al otro día lo vi Estaba la 43 Abandonado la 40 más 3 suyo La 43 43, allí Ahora mismo está comiendo Que esos huevos de allí De la 43 que están incubando Que ya que está afuera, está comiendo El fan multipower Que le acabo de poner, mirad La unidad que tiene ¿Lo ves? Y todo que a veces están calientes Aprovecho, si están calientes los huevos ¿Lo ves? Están incubando Así que te están incubando los huevos La 43 De la 40 Más los suyos, ¿vale? Además esta pared para mí Es espectacular Una de las mejores paredes que hay Que después Vamos a ver los huevos güeros Aprovechamiento de huevos güeros, ¿vale? Día 11 Día 12 Puesta Mirad Pongo puesta La 12 de 3 La 125 Que la daban Con la 125 Que la tenemos Aquí 123 125 Esta, dais Lo veis o no 125 Lo veis Pues mirad La 125 Estoy aprovechando los huevos Para que vean Tiene la 121 Que están abandonados Que está por aquí 125 No, la 121 Abandonado Lo veis 121 Abandonado Que tenía así Más 3 suyos No veo, no La 125 Y ahora la 121 La 125 Que es esta de aquí Tiene los huevos De la 121 Que la ha abandonado Que está por ahí, ¿vale? Y ya vemos Por qué la ha abandonado Le he sacado un nido Y este si no pasa nada A los 7 días Le pondré otra vez nido Ahí tengo los parros suertos Que tengo 4 o 5 Que están comiendo ahí Y ahora le pondré los nidos Uno por ahí Espera, te voy a enseñar Los huevos Los parros suertos Uno por ahí Mira, el otro está ahí Mira, uno allí El otro ahí Están sueltos Están comiendo y bebiendo por ahí En fin Mira, otro por ahí Y no se escapan Del aviario No se escapa ninguno Ninguno, ¿eh? En fin Vamos a seguir ¿Vale? Este por ejemplo 131 Nido abandonado De los 134 134 Porque no ha incubado Por eso por B Está 122 100 ¿Lo ven? Este tiene albino Se lo voy a poner aquí Albinos La 131 Tiene la de la 134 Más tres suyos ¿Vale? La 131 Si tiene albino Para que lo sepáis Y así Y así Lo veis Estos son los que yo he usado hoy Hoy por ejemplo Chao Todo esto La cosa más importante Que tenéis que saber Este vídeo Es lo siguiente ¿Por qué? Voy usando café Nido Cada dos días Cada día Cada dos días Mira Estos son los 12 El 14 ¿Por qué? Mira Muy fácil Vamos a poner Que la 56 Tiene las 6 pichones ¿Vale? La 56 Una roja Una Aquella de allí Aquella 56 Tiene 6 huevos ¿Lo ves? Está metida adentro Allí ¿Vale? Le nace De los 6 Nace los 6 Y uno 6 Nos queda más pequeño Lo bueno que podemos hacer Es que de la 56 Por ejemplo La podemos poner En esto que son roja La 46 De 49 ¿Por qué? Porque el pichón Que se nos responde Más pequeño Lo podemos ayudar Con papilla O lo vamos retrasando Otros nidales Con lo cual Si tenemos nido Valiente nido De la misma gama Podemos ir cambiando pichones ¿Cómo? Después nos va a saber Que el pichón Si se puede saber Porque podemos pintar Una uña Con un pinta uña Al pichón Ya sabemos Que es para dicho O ponerle el huevo Con un punto Que eso no se va a saber Pero los pichones Se pueden mover De un sitio a otro Y con esta técnica Como yo lo hago Aprovecho El 20% Más de nidales Y de huevo abandonado Y de todo Sale un 20% Más de paro delante Con esta forma La verdad Que me abandona Después está lista Yo no la voy a guardar Yo si esta me abandona Me han ido Esta me abandona Me han ido Me han ido Me han ido Fuera Aquí es un poquito Exigente ¿Vale? Un poco exigente Para la hora de criar Pues en fin Yo espero que os quede claro Muchísimas gracias Gracias por estar aquí Ya sabéis La tienda El canario Punto Con tu tienda Web de confianza Y un gran saludo Y hasta otra Amigos los canarios Hasta otra Mi youtube Un gran saludo Hasta el próximo vídeo Hasta luego